Recompensa de FUT Champions y valoración de plantilla. Vamos a puntuar a la plantilla que te estáis viendo ahora mismo, que es con la que he jugado FUT Champions. Os voy a comentar cambios y vamos a ver los nuevos fichajes, sobre todo los de eventos, si merecen la pena o no. Bueno, empezamos con un sombre jumbo de jugadores únicos. La verdad que este fin de semana la recompensan, está un poquito rara, ahora lo comentaré al final del vídeo. Y un media 85, no es ni caminante, un poquito F. La verdad que decepcionante, comenzaban mal, comenzaban bastante mal. Y ahora vamos a la hora de la verdad, los rojitos, los famosos rojitos. ¿Qué tal los rojitos con ese Neymar en el equipo de la temporada? Comenzamos con David, un jugador bastante usable, como revulsivo sobre todo. Aquí me di un sustito, me di un pequeño susto, pero al final no, al final decidí coger media. Y tampoco tuvimos mucha suerte, ese Reinildo que es usable también, pero se queda un pelín corto. Vamos con el sobre de jugadores únicos, a ver que toca por aquí. Tenemos un panel, un panel cuando sale español, la verdad que ya sabemos que tampoco puede ser muy caro. Ese llago Aspa, medio 85, esta tarde posiblemente lo pueda vender, saque monedilla y bastante F. Nos vamos directamente al sobre IF, el sobre de los 3 IF. Tenemos un media 81. Ya os dije que las recompensas este fin de semana, creo que son las más nerfeadas de la historia. No he visto recompensas peores. De momento no he visto recompensas ninguna, he visto ninguna recompensa buena. Ese Neymar IF parece mentira. Y vamos con el sobre Ultimate. Esperanza de que toque algo top en el último sobre. De momento tenemos un caminante que es Lloris, media 87. Detrás puede haber cosas, incluso IF o jugadores de eventos. Gracias a los errores de A, esto provoca que tengamos un poquito de emoción hasta el final. Vamos viendo por aquí, estoy con miedo para pasar a la derecha. Puede haber algún jugador que tengamos ya en el equipo. Medias, un poquito de moneditas y... F. No hay suerte, familia. No hay nada de suerte. Bueno, vamos a comenzar primero con los cambios, como terminé el FUT Champions finalmente, ¿vale? Terminé con Sabio, con este jugador aquí, que realmente es por utilizarlo. Es un jugador que es utilizable, pero a mí me gusta un tipo de juego directo y se me queda un poquito corto. ¿Por qué lo cambié al final y terminé usándolo? Por tener un poquito más de movilidad arriba. Tenía esta bestia, a Sordo. La verdad que un jugador que rinde muy bien, es el Jalan Barato, ya lo conocéis todos. Y de esta forma comencé el FUT Champions. A Sordo, igual. A mí se me queda un poquito corto ya. Necesito arriba algo ya más completo, ¿vale? Necesito arriba un poquito de movilidad, una mezcla perfecta entre él y Sabio. Nota que le doy a él, como el FUT Champions realmente no hemos tenido la mejor conexión del mundo este fin de semana. Le doy un 6 porque cumple y la verdad que termina marcando goles. Y Sabio, la verdad que me divirtió bastante. Aunque los números, como estáis viendo, es simplemente un jugador móvil. Lo he utilizado para jugar el FUT Champions, 20 partidos. Lo utilicé de revulsivo y después lo introduzco al jugador normal, un poco tirado a banda, ¿vale? Dos goles, tres asistencias. Un jugador que se me queda bastante corto para mi forma de jugar. Es bueno si eres de aguantar la bola y tal. Así que yo personalmente le doy un 5. Opción increíble de jugadores que después he estado metiendo en el sustituto y han terminado jugando incluso más. Porque en el minuto 30 por ahí no aguantaba y lo metía. Y Braimovie. Y Braimovie le doy un 8. Con Lenti es Jesucristo. Es un jugador espectacular. Con 5 de skill y va muy bien. En el centro del campo tenía Phillips. El jugador de evento que realmente lo vendí. Quedándome 5 partidos de FUT Champions por jugar. Porque era un jugador que se había disparado un poquito el precio. Yo intuyo que el mercado va a bajar hoy un poco. Digo, lo vendo. Termino con Kantec, lo tengo intransferible. Pero la verdad que Phillips es un jugador mucho más bueno que Kantec. Para mí creo que cumple mucho más que Kantec. Defensivamente a lo mejor es un punto menos que Kantec. Pero en el resto son 3 o 4 puntos más que Kantec. Así que a Phillips le doy un 8. Y a Kantec le doy un 7. Porque igualmente es muy bueno. Y ahora sí, vamos a empezar con el equipo titular. Me tocó Icono, Peter Cech. Es un jugadorazo. Es un porterazo que flipa. Tiene unas animaciones que paran muy bien. Lo recomiendo. Está muy baratito. Le doy un 9 porque en algunos partidos me ha salvado. Sobre todo en jugadas donde el delantero está muy cerca. Tapa muy bien los espacios. Tiene muchas reacciones muy rápidas. Y no deja balones muertos en el área. Es un portero que te despeja y te despeja lejos del área. Te echa córneo o te la echas fuera del área. No te deja el típico balón para el delantero rival que le caiga en la pared y marque. Ahora vamos con una de las sensaciones de la semana. Miunier. Jugadorazo. Fichado por 17. Ha bajado 14. Creo que es una inversión de jugador brutal. No tiene nada que envidiarle a Hakimi, por ejemplo. Y además con solamente uno de química. Si le ponemos ancla. Tiene lenti. Un jugador de ritmo alto. Y en generación de PS4. Es un jugador que rinde muy bien también. Tiene unos números brutales. Como estáis viendo. Velocidad 94. Y en todo es brutal con ancla. Este jugador de aquí. Me habéis preguntado mucho en los comentarios. Al verlo. Es tu piñam. Es un jugador que cumple. Pero ya está. También es verdad que el precio que tiene son 14.000 moneditas. Ahora ha bajado incluso más. Yo lo voy a vender. Es un jugador que cumple sin más. Cualquier jugador que tú tengas. Tipo Jordi Alba. Va a jugar igual que él. Así que no recomiendo la... No merece la pena. Un fichaje que no merece la pena. Le doy un 4 porque me decepciono bastante. Pensaba que iba a ser tipo... El lateral izquierdo de la Premier. Que no me acuerdo ahora el nombre. Que era de costa de marfil. Que era muy bueno. Pero me decepciono bastante. Vamos con Varane. El jugador que creo que más me ha decepcionado este FUT Champions. Desde el último parche. Lo llevo notando que está como descolocado en el campo. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Sales con un central. Normalmente el otro central te tapa el hueco. Para cubrir al delantero que te van a hacer la pared para tirarte el desmarque. Varane se olvida totalmente de la jugada. Y cae a banda o sube al centro del campo. Hace unas cosas muy raras. Y eso que tiene ataque normal y defensa alto. Es un jugador que la verdad que lo voy a cambiar ya. Me decepciono muchísimo. Le doy un 3. Yo sé que hay gente que se le da bien. Que le gusta a Varane. Pero para mi forma de jugar comete muchísimos fallos. Fallos de posicionamiento. Luego en el 1 contra 1 es muy bueno. Luego en carrera es muy bueno. Rematando en córner es muy bueno. Incluso marqué un gol con él a larga distancia. Que era con el tiro fuerte este nuevo. Y la verdad que ese tiro lo dispara bastante bien. Sorpresita de la semana. Este Godfrey ya lo recomendé. Está muy chetado. Es como un Bandai barato. Salvando a la distancia. Es un jugador que cuesta 52.000 monedas. Bandai cuesta 200.000. Y está muy bien. Es un jugador tipo gordete. Cubre mucho espacio. Pero tampoco le pidan mucha locura. Yo le doy un 7. Porque te hace toda la labor de defensa. El típico jugador defensivo bueno. Pero que sabes que solamente es para defender. Vamos con el centro del campo. Messi. A Messi le doy un 9. Es un jugador muy bueno. Incluso jugando de MCO. Tiene 200 partidos. 92 goles. 77 asistencias. Yo lo utilizo muy bien. Entrando desde banda. Pierna cambiada. Me gusta muchísimo. Y es un jugador que marca la diferencia en el futchampión. Vale por mi forma de jugar. Creo que también es un poquito la media de la nota que le doy más alta. Porque es un jugador que rompe muchas líneas de pase. Y los cambios de ritmo que tiene son muy buenos. Y como ahora todo el mundo quiere jugadores muy rápido o lenti. Messi marca un poquito la diferencia. Y me tiene una movilidad brutal. Cante está muy bien. Pero va a terminar en el banquillo. Ya os he dado la nota antes. De Bruin. Le doy un 8. Es muy bueno. Defendiendo tiene un poquito de carencia. Es un jugador grande. Lo tengo intransferible. Y probablemente chupe banquillo el siguiente futchampión. Depende de las monedas que tenga. Un jugador que cumple. Que está muy bien. Pero en el centro del campo. Con Kante que es muy bajito. Y con él. Me falta un poquito más. Me falta algo más. O meter aquí a lo mejor a nuevos isopo. Lo que sea. No lo sé. Stirling. Le vamos a dar un 7. Después de la actualización. Pensaba que se notaría mucho. Se siente exactamente igual que antes de la actualización. No hay ningún tipo de mejora. Estadísticamente está supuestamente más inflado. Pero no se nota en el juego. Imagino que será por el físico que tiene poca resistencia. Poca fuerza. Poca agresividad. Me gustan los jugadores que tengan agresividad muy alta. Y Stirling. Pues no ha mejorado mucho eso. Y sigue teniendo carencias. Y Braimovic. Ya os he dado la nota antes. Jugador increíble. Rafford. Le doy un 9. Y no le doy el 10. Porque me falla muchísimo goles. Estando delante de la portería solo. Delante de la portería solo. Tiras y la echas fuera. Da igual. Increíble. No sé por qué. Este futchampion me ha jodido bastante. Ahora en el banquillo. Araujo es un jugador que sigue cumpliendo muchísimo. Le doy un 7. Porque para las monedas que vale brutal. Díaz le doy un 2. No me sirve ya como jugador. Cada vez que lo he metido me hace decepción al jugar con un jugador menos. Cross es una auténtica locura de jugador. No sé cómo vale 39.000 monedas. Si tiene una liga. Lo metes junto a Chaumeni. Y es increíblemente bueno. Simons. A Simons. Tengo sensación agridulce. Hay partidos que aparece. Hay partidos que no aparece. Es un poquito como Sterling. Vale 11.000 monedas. Te cumple. Le doy un 7.5. Porque te cumple. Pero después tampoco te desmarca la diferencia. Pero los partidos que aparece se nota. Pero tienes que buscarlo. Un jugador que tienes que buscarlo mucho. Cambios que voy a hacer este fin de semana. Este jugador va fuera. Este piñán. Este jugador va fuera. Baharán va fuera. Como os dije ya que iba a cambiar muchas cositas. Me unir va fuera. Y aquí adelante. Y Braimovic. Que era realmente por sabio. Que empecé con solo. Va fuera también. Y quiero meter un delantero top. Este fin de semana realmente ya quería hacer cambios buenos. Y al final con el tema del evento. Me calenté y fiché a cuatro jugadores para el equipo. Digo bueno. Voy a gastarme el dinero en un delantero. Voy a fichar en estos cuatro jugadores. Y después voy a probarlo. Y así os puedo comentar si funciona o no funciona. Y la verdad es que no termina de funcionar mucho. Mucho. El único sí que marca muchas diferencias. Me unir y este. Porque ya te digo. Tengo a canta intransferible. Tengo este jugador que también es muy top. Y quiero que me pongáis los comentarios. ¿Qué tal os parece a vosotros? ¿Si os molaron? ¿No os molaron? ¿Los jugadores habéis probado de evento? ¿Habéis enfrentado ellos? ¿Cuál es el jugador que más quebradero de cabeza os da? Y si tenía alguna recomendación para la plantilla. Ponerme los comentarios. Yo arriba tengo pensado fichar a la bestia Haaland. Pero no sé si. Quiero que me pongáis los comentarios que os parece. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.